Y bueno matos en el video de hoy les traigo un video en Dragon Ball Rage con realidad virtual y esa es mi primera vez dentro de Dragon Ball Rage con realidad virtual la verdad así es que chicos me gustaría que si es que les gusta dejen su like y también comentar aquí abajito y yo saber si es que esta clase de videos son apoyados pues sigo trayendo este tipo de contenido al canal de realidad virtual que bueno pues a mi me hace muchísima ilusión traerles algo nuevo y también les dejo aquí abajito en el comentario fijado todos mis items que ya están disponibles en el catálogo de Roblox para que ustedes puedan comprar el que gusten que esto ya saben que es un apoyo para mi muy grande y bueno sin más nada chicos vamos ahora si con el video Y bueno chicos ahora estamos en Dragon Ball Rage en realidad virtual y estamos observando los árboles que son demasiado gigantes estamos acostumbrados a ver nuestro personaje desde arriba y ahora nos damos cuenta que somos unos malditos chaneques unos enanos y bueno como ven estos son los controles y sale una línea aquí es para seleccionar y todo el pedo para los que no sepan y bueno básicamente me sale en la derecha porque si yo me tal y ser soy derecho y bueno básicamente ahora ¡Ay! ¡A la madre me asustó este vato! ¡Ey! ¡Qué rollo! ¿Qué onda? ¡Bro! ¡Ey! ¡Toma la verga! No chicos no maten a los tocinos yo lo hice nomás para demostración ¡Ey! ¡Qué concept! Nomás lo hice por demostración para que vean ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué le pasó a mi mano? ¿Se va ese bro? ¡Uy! ¡Ese bro! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahorita que se transforma en un ángel y que me reviente ¡Ojo! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué lagueado también! Bueno vamos a ir para allá a ver qué onda quiero ver la parte del centro estoy así como que convulsionándome algo así hace ratito me había metido con los VR y me dice un vato ¡Métate! ¡Estás convulsionando! Por cierto puedo cambiar la perspectiva de mi personaje y nomás le puedo ver la espalda no lo puedo ver de enfrente por cierto esa mochila y el gorrito la está en venta aquí abajito en el comentario fijado está en venta y bueno si lo quieres comprar pues adelante y me apoyaría bastante y bueno vamos a ir para acá enfrente a ver qué rollo me da muchísima curiosidad ver qué qué pedo con la gente cómo se ve ¡Eh! ¡Dracius! ¡Ahí está Dracius! ¡Bro! 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 ¡Ey! ¡Qué onda! ¡Ey! ¡Saca la actualización! ¿No? ¡Como que la va sacando! ¡Muérete! No, no te creas Dracius te queremos mucho pero sí, sácalo por favor y bueno a ver vamos a ver qué onda hay una bola de gente y me da miedo ir para allá porque siento que me van a papear a ver voy a ir me acerco un tantito ¡Ojo! bueno, ahí vemos a una persona que se llama León ¡Ojo! ¡El fengible! ¡Eh! ¡Está demasiado el fíjote! ¡Y acá hay un men! ¡Un Dumi! ¡Oye! ¡Se ve bastante épico esto de verlo de tan cerquita! ¡Se ve bastante! ¡Ey! ¡A ver! ¡Me arrimó toda la riata en la cara! ¡Eh! ¡Oye bro! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ey! ¡Esperate bro! ¡No pasa el PvP! ¡No puedo! ¡A la virga! A ver, me da chingo de curiosidad ver qué onda con los ataques como por ejemplo la supernova quiero ver qué pedo con esta supernova ¿Cómo es que se llega a ver cuando explota? ¡Es mi curiosidad! Por cierto esto negro que sale es porque estoy caminando volando etcétera que estoy caminando bueno, volando medio chueco siento yo o sea, mi personaje se va medio chueco ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Allá voy yo! ¡Allá voy yo! Ya regresamos ahora sí voy para allá voy para allá y le voy a lanzar muy discretamente para que no me vean porque si no me van a meter una putiza porque aquí no me puedo ni transformar entonces no queremos eso bro no queremos morir ahorita somos muy jóvenes aún a ver, voy a lanzarla desde aquí vamos a ver ¿qué onda? ¡Ahí les va! ¡Huevos! A ver, vamos a ver ¡God damn! ¡Ey! Se ve bastante se ve bastante bien la explosión ¡No! Ahora chicos pasé a la cámara del tiempo porque me da curiosidad ver cómo se ve ¡Ojo! ¡Ojo! A ver ¡Damn! ¡Uy! 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 ¡No, no, no! Yo me alejo de aquí casi me da eso ¿eh? ¡Ojo! Ahí hay un men que no sé cómo chingado se metió por ahí creo que con algún TP o algo así y bueno a ver aquí adentro no hay nada pero quiero sentirme adentro eso no veo pero sí está demasiado se ve bastante bien ¡Uy! Se acaban de matar a alguien se lo acaban de matar ¡Ojo! Y ese man es inmuta el tocino quiero ver un pvp aquí quiero ver un combate quiero ver una maldita pelea aquí me da curiosidad ver cómo ha sido una pelea ¡Pelie! ¡Alguien pelie! ¡Agárrese vergasos alguien! ¡Ojo! 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 ¡Le pega! ¡Le pega! ¡El tocino! Bueno, no es un tocino pero güey se le acerca ¡Le pega! Goku se prepara con las ¡Oh! ¡A la verga! Le metió un vergazo se prepara y le lanza otro ¡Uy! Se la comió ¡Uy! Buenísima es que Goku solo Goku solo ¿Qué onda Goku? ¡Ey! ¡Qué papeada le diste! ¡Eh! ¡Sí te vi! ¡Goku! ¡Ey! ¡Hola Goku! Y ahora chicos acabamos de venir a lo que es la cámara de gravedad y está hermosa ¡Es gigante! ¡Es demasiado gigante! Vean esos detalles esto no lo tomaba muy en cuenta desde que la perspectiva la tengo ahorita así ahora lo valoro me hace bastante piola a ver ¿Qué onda? ¡Uy! Tiene unos botones ¿Esto para qué es? No amigo es que esto es genial se ve bastante piola hay botoncitos por donde sea aquí entre no Goku aquí es donde se agarraba bien chingón entrenando con música de Rocky Balboa y se ponía bien mamadísimo para romperle el culo a Freezer a ver vamos a ver ¿Qué onda hay afuera? me da curiosidad ver qué hay afuera ¡Uy! las estrellas allá es como que más clarito como no sé que es algún bug del mapa o algo así y ahora chicos estamos aquí en el planeta de Bills y me acabo de encontrar a Goku aquí o sea ¿Qué onda? me acabo de encontrar a Goku en hace ratito y ahorita me lo acabo de encontrar pero ahora está más mamado veanlo pechotes trae ey ey Goku no me escucha obviamente porque no estoy en llamada ni nada así pero lo que sí puedo hacer es actuar como esquizofrénico Goku ay Goku bueno yo yo me voy por acá Goku está algo extraño a ver vamos por acá quiero ver qué onda quiero ver la parte de arriba pero desafortunadamente con los VR no puedes volar no puedes ir más para allá solamente puedes mantener como que la levitación creo que Goku me quiere putear o algo no sé pero Goku está sospechoso Goku todo bien todo chill o sea yo vine aquí de tranqui ya sé que no soy invitado ni nada pero pues cálmalas no te meto un vergazo no te creas Goku era bait era bait Goku no era bait o no era bait uy le voy a meter el slam a ver qué onda y Goku arrímate 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 Goku arrímate toma chicos oficialmente matamos a Goku lo mandamos al panteón acaba de aparecer ahí creo que me va a pegar una papiada bueno ya ya hasta aquí termina chicos vale verga me van a poner una putiza Goku se está arrimando a mí lentamente creo que o una de dos o me tiene miedo después de la papiada que le di o me quiere madrear pero por si acaso tomo no 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 no